Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren super bien. Hoy vamos a surtir este pedido de mi clienta. Nos pidió dos cortinas LED, estas son las cortinas vienen en su cajita. También nos pidió dos aretes trepador, uno de corazón con estrellas y el otro en diseño de estrella con luna. También nos pidió un broquel de plata de Hello Kitty. Dos cadenas del signo zodiacal, uno de Sagitario y el otro de signo Leo. Y un rosario de la Virgen de Guadalupe. Le mandé un obsequio por realizar su compra. Muchísimas gracias por ver el video. Nos vemos pronto.